Me toca hablar del tercer Yo Soy del Evangelio de Juan y Jesús en esta ocasión usa la figura de una puerta. Y en este pasaje vamos a estar viendo dos Yo Soy de los cuales me toca uno, Yo Soy la puerta. Y es en este pasaje del versículo 9 del capítulo 10 que Jesús hace esta tercera afirmación y ahí mismito al lado en el versículo 10 del mismo capítulo Jesús dice Yo Soy el buen pastor. O sea que el buen pastor y la puerta es la misma persona, pero con distintas funciones para darnos a entender el alcance y la versatilidad de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más Jesús hace esta afirmación reclamando y reafirmando la exclusividad y el carácter que tiene Él en cada una de estas figuras. Así que les invito que vayamos a Juan capítulo 10 y veamos los versículos del 1 al 10. Juan capítulo 10, versículo del 1 al 10 y luego en la exposición siguiente estaremos viendo el versículo 11 donde Jesús también se afirma y se proclama como el buen pastor. Pero ahora solamente vamos a ver desde el versículo 1 hasta el versículo 10 y dice así la Escritura En verdad, en verdad, os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador, pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este le abre el portero y las ovejas oyen su voz, llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. Cuando saca todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Pero un desconocido no seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les habló por medio de esta alegoría, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Entonces Jesús les dijo de nuevo, en verdad, en verdad, os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta, si alguno entra por mí, será salvo y entrará y hallará pasto. El ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Gracias, Señor, por tu palabra. Permite que esta sea expuesta fielmente, que sea entendida y que sea aplicada. En el nombre de Jesús. Amén. Como les decía en la primera exposición que me tocó compartir con ustedes, cuando nos acercamos a un texto bíblico, es imperativo, es necesario, imprescindible, nosotros ver el contexto en el cual se dan estas narraciones. Y en el caso específico de alguna afirmación, ya sea narrativa o doctrinal, es necesario, es justo ir al texto bíblico, pero también ver todo el contexto para saber de qué se trata y bajo qué circunstancia el autor relató y narró esto que nosotros estamos viendo. En este pasaje no es diferente. Al igual como vimos en la primera participación, Jesús dijo el pan de vida después de haber multiplicado los panes y los peces. Las personas comenzaron a buscarlo para que el Señor multiplicara más panes y peces y Jesús dijo, yo soy el pan de vida, ustedes están buscando otros alimentos y yo me estoy presentando como el alimento que ustedes necesitan. Aquí, en este pasaje, se dan unas circunstancias que lo hacen único y exclusivo. Si nosotros vamos al capítulo anterior, que es el capítulo 9, nos vamos a dar cuenta con quién Jesús está hablando, a quién Jesús le está diciendo estas palabras o a quién Jesús le está haciendo esta afirmación. Juan capítulo 9, versículo desde el 1 hasta el 7, Jesús se encuentra con un ciego de nacimiento. Si nosotros vamos al pasaje, nos vamos a dar cuenta de este episodio. Miren lo que dice el capítulo 9, versículos 1 y 2. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron, es decir, maestro, ¿quién pecó este o sus padres para que naciera ciego? Es decir, estamos hablando de una persona que había nacido ciega desde nacimiento, tenía alguna enfermedad congénita o simplemente nació ciego, no pudo ver, estaba privado de la visión. Cuando una persona tenía una enfermedad incurable, en la antigüedad se creía que estaba bajo juicio, bajo la maldición de Dios. Por eso es que le preguntan a Jesús, ¿quién pecó este o sus padres para que tenga esa enfermedad incurable? La respuesta de Jesús no podía ser más fabulosa. Versículo 3, ni este pecó ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Cuando nosotros vemos el capítulo 9, versículos del 8 al 12, es el testimonio de este hombre que ya había sido alcanzado por la gracia y la misericordia del Señor, el Señor lo sana y él comienza a dar testimonio de lo que Jesús había hecho. Sin embargo, cuando una persona que tenía una enfermedad, era sanada, tenía que presentarse a la Corte Suprema de los Judíos, a lo que se conocía como el Sanedrín. Y entonces esta persona se presentaba allí y ellos testificaban y certificaban que esta persona ya estaba sana. Sin embargo, él es expuesto a un extenso interrogatorio. Versículos del 13 al 34, porque Jesús lo sanó en un día de reposo. Y ellos entendían que esto no debía de hacerse. Claro, cuando esa obra de bondad era en otra persona, ellos se molestaban, pero cuando era para beneficio de ellos, no lo hacían. Por eso Jesús le dijo, hipócritas. En Mateo capítulo 23, Jesús le dice, generación de víboras, que ponen cargas en las demás personas que ellos no eran capaces de llevar. Y ellos comienzan a interrogar a este hombre, llevándolo al borde de la desesperación. Si nosotros vemos en ese mismo capítulo 9, en el versículo 22, nos vamos a dar cuenta que hasta mandaron a buscar a sus padres. Sus padres, por temor a los escribas y los fariseos, le dijeron, edad tiene, pregúntenle a él, que él va a responderle. Al final, en el capítulo 9, en el versículo 34, este hombre es expulsado, es excomulgado, es sacado de la sinagoga. Dice el versículo 34 de Juan capítulo 9, respondieron ellos y le dijeron, tú naciste enteramente en pecados y tú nos enseñas a nosotros, y lo echaron fuera. Capítulo 9, versículo 35 al 38, este hombre que antes era ciego es encontrado por nuestro Señor Jesucristo y el Señor Jesucristo le hace un llamado ahora a conversión y con su gracia irresistible, este hombre ahora no solamente puede ver, ahora también él puede creer en Cristo Jesús. Entonces, desde el versículo 39 del capítulo 9 a Juan capítulo 10, versículo 18, es lo que podemos llamar ese mensaje de Jesucristo a las personas que estaban allí. ¿Quiénes estaban allí? Según el versículo 40 de Juan capítulo 9, estaban algunos de los fariseos y también estaban parte de la gente común que seguía a Cristo y estaban sus discípulos. Y desde ese versículo 40, donde estaban todas estas personas remontándonos probablemente nosotros nos encontramos con este versículo que nosotros estamos destacando hoy, donde Jesús dice, yo soy la puerta a Juan capítulo 10, versículo 7, y luego lo repite en el mismo capítulo 10 del libro de Juan, versículo 9. ¿A quiénes le dijo esto Jesús? Se lo dijo a los judíos, tanto del oficialismo religioso judío, como a los discípulos, como a las personas que estaban allí, incluyendo a este ex ciego. Leemos nuevamente entonces en Juan capítulo 10, versículos 7 y 9. Entonces Jesús le dijo nuevamente, en verdad, en verdad hoy os digo, yo os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta, si alguno entra por mí, será salvo y entrará y saldrá y hallará paso. Allí estaban todos sus oyentes. Después de Jesús haber hecho este milagro, entonces viene la afirmación. Normalmente en esto yo soy será así siempre. Jesús hace un milagro o lo hará después y esto estará acompañado de esta afirmación. Siempre nosotros lo veremos allí. En el pan de vida, Jesús viene y multiplica los panes y los peces y después dice, yo soy el pan de vida. Da esta señal y después hace esta afirmación. Jesús ahora sana a un ciego de nacimiento y ahora viene y hace esta afirmación de quién es Él, lo que ilustra Jesús con esto. No es solamente que Él es Dios, sino también el alcance y la versatilidad de su ministerio. Jesús es un excelente comunicador. Y Él habla de manera tal que las personas le pueden entender. Hay veces que escuchamos personas con un léxico muy rebuscado y a veces uno se asombra y dice, wow, esta persona es muy inteligente. ¿Por qué? Porque nadie lo está entendiendo. Jesús es diferente. Jesús habla de una manera tan sencilla y profunda a la vez. Combinar esas dos cosas, solamente nuestro Señor Jesucristo lo hace a la perfección. Y Jesús toma una escena de la vida cotidiana en la cual ellos están muy acostumbrados. Ya hablábamos del pan, que era el alimento universal con el cual ellos estaban relacionados desde la creación, desde los días del Génesis, Jesús, el Señor dice, con el sodo de tu frente te ganarás el pan. Ellos estaban bien relacionados, también están muy relacionados con el oficio de pastor de ovejas y lo que es la vida pastoril del pueblo hebreo. Aquí el Señor usa términos como ovejas, pastor, redil, rebaño, ladrones, salteadores. Todos estos términos forman parte de su vida diaria, de su vida cotidiana. Por lo tanto, ellos están entendiendo muy bien lo que Jesús le está diciendo. Una vez más, Jesús nos dice, yo soy una de las puertas. Y hay puertas famosas. En República Dominicana, en la capital, en Santo Domingo, hay una puerta que se llama la Puerta del Conde. Es un monumento, es un lugar histórico. Está en el centro de Madrid la Puerta de Alcalá. En Berlín está la Puerta de Bratimburgo. Y así hay muchas puertas famosas. La primera vez que yo entré a un edificio, de esos que tienen puertas giratorias, yo entré por esa puerta, después de observar con cierto detenimiento cómo era que aquello funcionaba, entré y por la misma puerta que entré, salí, no pude, me confundí a tener acceso al edificio. Hay muchas puertas, pero en la vida espiritual solamente una es la que trae salvación y solamente una es la que da seguridad y se llama Jesucristo. No hay más. Uno puede estar y tener deleite viendo la arquitectura de esas puertas. La Puerta de Brandenburgo es todo un monumento. Ahí se celebran grandes conciertos. Tiene una gran carga histórica. La Puerta de Alcalá. Pero son monumentos. Se quedarán ahí. Cuando caiga el telón de la historia, el mundo con todos sus monumentos, con todas sus historias, con toda su gloria, pasará. Lo único que va a quedar es la Palabra de Dios y los únicos que van a permanecer son aquellos que cumplieron esa Palabra de Dios. Jesús le dice a estas personas, yo soy la puerta. ¿Qué quiere decirnos el Señor con esto? Vayamos al versículo 8 y brincaremos el 9 y caeremos en el versículo 10. El versículo 8 dice, todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les hicieron caso. Versículo 10, el ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Todos los que vinieron delante de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les hicieron caso. Vamos a estar viendo algunos principios que estas declaraciones de Jesús nos dan. En primer lugar, vamos a estar viendo que Jesús es la puerta y que en Él hay seguridad. Lo segundo que vamos a estar viendo es que Jesús es la puerta y en Él hay salvación. Lo tercero que vamos a estar viendo es que Jesús es la puerta y en Él hay libertad. Y en cuarto lugar, vamos a estar viendo que Jesús es la puerta y en Él hay dirección. Vamos a comenzar con Jesús, el que nos da la seguridad por ser la puerta. El redil es un lugar cercano, el redil es algo físico, es el lugar donde se guardan las ovejas. El redil es el refugio de las ovejas y el rebaño es el conglomerado de ovejas. Básicamente hay dos tipos de rediles. El redil de la ciudad que tiene una puerta, tiene un portero y todo lo que se va a entrar o a sacar dentro del redil, hacia afuera o viceversa, el portero abre la puerta para que salgan y para que entren. Hay otros rediles que están en el campo y que tienen una cerca con una entrada, pero esa entrada no tiene puerta. Y lo que hace el pastor para tener a las ovejas seguras dentro del redil es que él se coloca en la entrada y él funge como la puerta. Toda oveja que quiera salir, él se va a dar cuenta porque él está bloqueando la entrada, él es la puerta. Y toda la que quiera entrar también va a ser monitoreada y controlada por él. No solamente una oveja, sino cualquier lobo rapaz que quiera penetrar al redil. Ya entonces estamos como entendiendo qué Jesús nos quiere decir. Quiere decir que cuando Jesús dice yo soy la puerta, está hablando de la seguridad que él nos da. Nosotros estamos seguros en Cristo. Ya tenemos la salvación y tenemos ese resguardo que él nos da. Dice el Señor Jesucristo, todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores. Dice Flavio Josefo, el historiador judío, no cristiano, en su libro Guerras de los Judíos, que antes y durante la época de Jesús hubo más de 10.000 revueltas en contra del Imperio Romano. Eso es serio. En toda la provincia romana de Judea. Más de 10.000 revueltas entre la guerra de los Macabeos y el año 70, cuando hubo una última gran revuelta y las tropas del general Tito Flavio penetraron a la ciudad de Jerusalén y la devastaron, desapareciendo Israel como nación para luego volver a restablecerse en el año 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, en los días de Ben Gurion. Pero ya vemos que realmente era un momento de muchas convulsiones. Muchos de los que promovían estas revueltas eran los celotes, que eran los revolucionarios del momento, y estaban dispuestos a entregar su vida por ver la soberanía del pueblo hebreo volver. Pero muchas personas durante ese periodo de gran expectativa mesiánica se autoyamaban el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Muchos de ellos se autoproclamaban como el libertador. Y muchas de estas personas eran timadores, engañadores, que lo hacían para embaucar a la gente y llevarla a las ruinas. Jesús está diciendo, todos los que se han presentado delante de mí, antes que yo, como libertadores, como Mesías, esos son unos ladrones y salteadores. Yo soy la puerta, yo soy verdaderamente el Mesías, yo soy la esperanza de Jerusalén, yo soy el Cristo, yo soy el Salvador del mundo. En mí hay seguridad, en todos esos ladrones y salteadores, en todos esos falsos cristos, entre todos esos impostores, lo que hay es angustia, dolor, ruina, timación, engaño, pero en mí hay seguridad porque yo soy la puerta. Nada le va a acontecer a las ovejas a menos que yo lo permita. Está hablando de seguridad. Y si hay algo que este mundo adolece, es de seguridad. No hay país seguro en el mundo. Al contrario, cuando nosotros vemos las noticias de lo que ha pasado en Europa y en el mismo Estados Unidos, es un ejemplo de la inseguridad que se vive en el mundo. Países del primer mundo, de las primeras economías, del G8, a cada rato son víctimas de un ataque terrorista, países que se identifican como países seguros. En Europa, durante el año 2016, hubo más de mil muertos, perdón, en Europa no, en el mundo, hubo más de mil muertos por causa de ataques terroristas, sin contar los muertos causados o que se inmolaron por esa causa, sin contar a los suicidas, sin contar a los heridos. Más de mil personas murieron en todo el mundo. Son conocidos los ataques a París, que es la ciudad que más ha sido atacada durante todo este proceso. Después le sigue en Londres, pero sin contar los ataques en Turquía, en Siria, en Afganistán, en Bagdad, en Pakistán, en Estados Unidos, en España. Se vive en un ambiente de tensión, de inseguridad en el mundo. Si hay algo que las personas entienden y asimilan muy bien en el día de hoy, es el tema de la inseguridad. Vivimos inseguros. Sin contar otros tipos de acciones que también producen inseguridad. Sin contar la delincuencia común que anda por las calles. Sin contar el narcotráfico. Sin contar el sicariato. Sin contar la corrupción gubernamental. Todas estas cosas nos van abrumando y producen inseguridad en nosotros. Pero hay otra inseguridad mucho más sutil y letal que estas inseguridades. Estas inseguridades, si Dios nos lo permite caer víctima de algún ataque terrorista o de cualquier otra cosa, pues los únicos que nos pueden quitar nuestra vida, pero nuestra alma está segura. Dice la Escritura que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Si hay alguien que vive seguro por tener a Cristo, como nosotros, los creyentes. Pero hay una inseguridad que es verdaderamente mortal. Y es la inseguridad de los ladrones de almas. Aquellos que se visten de lobos rapaces para entrar al rebaño y no perdonar la vida de la oveja. Son aquellos que penetran y se hacen pasar como creyentes, pero no lo son. El Señor habló de tales en Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. No todo aquel que dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios e hicimos muchas señales y prodigios, mas yo lo declararé. Nunca os conocí apartados de mí, sacerdores de maldad. Esos son los verdaderos ladrones y salteadores. Jesús es la puerta porque en Él hay seguridad, seguridad del alma. Nos guarda, nos protege, dice que los salteadores vienen, pero sus ovejas no le hicieron caso. Nuestros oídos están cerrados a esta persuasión letal de aquellos engañadores. ¿Y cómo nosotros comenzamos a desarrollar esos sentidos para que nosotros no caigamos víctimas de estas personas? Por medio de la palabra de Dios. Cristo como puerta de las ovejas nos blinda de tales acechanzas y peligros. Mire lo que dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo diciéndole a Timoteo, para que a su vez Timoteo enseñara a las personas. Primero de Timoteo, capítulo 1, versículo 19. Guardando la fe y una buena conciencia que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca a la fe. Le sigue diciendo en la segunda epístola, en el capítulo 1, versículos 13 y 14. Retén la norma de las palabras sanas que has oído de mí en la fe y el amor en Cristo Jesús. Guarda mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros el tesoro que te ha sido encomendado. En Jesús hay seguridad y esa seguridad viene cuando la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Como dice el Salmo 119, versículo 105 y como dice en el mismo Salmo 119, versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, para no dejarnos llevar por cualquier viento de doctrina. A nosotros no nos calcome, no nos hacen cosquillas en los oídos para tener comezón de oír y querer escuchar otra cosa que no sea la palabra de Dios. Ustedes no han venido aquí a que se le hagan historias bonitas, a que se le motive. Ustedes han venido aquí para que se le hable la palabra de Dios. Y ahí está la motivación que necesita nuestro espíritu. Ahí está la dirección que nosotros necesitamos. Ahí está el aliento que nosotros necesitamos para seguir respirando y seguir haciendo lo que el Señor nos ha mandado hacer. El peligro de ser asaltado, de ser timado, está al acecho. En Jesús hay seguridad, aunque nos quiten nuestras vidas. En Jesús hay seguridad porque sus ovejas escuchan su voz. ¿Y dónde está la voz de Dios en su palabra? Yo fui a un evento de pastores en el año 2000 en la ciudad de Ámsterdam. Y un pastor iba a estar dando una conferencia titulada Las herramientas de la predicación expositiva, así se llamaba. Yo no voy a endosar ni a no endosar lo que él hizo. Lo que me llama la atención fue la reacción de lo que él hizo. Él dijo, para ser un predicador de la palabra de Dios, hay que ser un creyente. Si aquí hay algún creyente, perdón, si aquí hay algún pastor que todavía no le ha entregado su vida a Jesús, yo le invito que usted se ponga de pie y pase aquí al frente. Y hubo un murmullo de gente. Allí había miles de pastores. Para ser exacto, 10 mil pastores y líderes. Y hubo un murmullo como que era absurdo lo que este hombre estaba diciendo. Independientemente de que usted crea o no que se puede hacer un llamado al altar, arrepentimiento, lo que sí me llama la atención es como 200 hombres pasaron al frente llorando. ¿Cómo puede ser posible? ¿Cómo puede ser? Son predicadores del Evangelio. ¿Dónde está la seguridad de la que Jesús habla? Cuando Jesús le dice a aquellos, en Mateo capítulo 7, versículo 1 al 23, no le dice, ustedes eran y ahora no son. Lo que Jesús le dice es que nunca fueron. Porque el que está reguardado y seguro en Cristo, es solamente aquel que tiene a Cristo como el Señor y Salvador de sus vidas. Y el conocer a Cristo por medio de su palabra, como Pablo dice, y el anhelo de conocerle, dice Pablo en Filipenses capítulo 3. Y en el versículo 13 dice, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, todavía no he llegado, pero sí, sigue adelante. Una de las características de un creyente que está seguro en Cristo, es la inconformidad. Y sigue buscando y buscando y buscando de manera incansable a ese Señor en su vida. En Jesús hay seguridad. No quiere decir que nosotros no seamos alcanzados por alguien y nos roben y nos agredan. La seguridad de la que Jesús está hablando es la seguridad del alma. Porque nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Hay un hermano, misionero norteamericano en la República Dominicana. Él estaba de misionero en un pueblo y en el pueblo llamó la atención que un americano blanco llegara por allí. Y entonces la gente piensa, tiene dinero, tiene dólares. Y él cuenta que una noche, mientras él dormía, él vio como una mano iba entrando por la ventana, tratando de alcanzar alguno de los objetos que él tenía allí y robárselo. Y que él se dio cuenta. Y cuando él vio aquella mano, lo que hizo fue darle por la mano, le dice, ¡Eso no se hace! ¡Bajito! Y que el ladrón le dio un jalón a la mano. Y que al otro día, cuando él ve la ventana, vio parte de la piel del ladrón que dejó allí del jalón tan rápido que le dio. Yo le pregunté, ¿y usted no se dedicó a ir al pueblo diciéndole a todo lo que usted veía? Déjame verse las manos a ver si aparecía algún sospechoso. Nosotros no escapamos a esto. No es a ese tipo de seguridad. Muchos creyentes ofrendan sus vidas por la causa de Cristo, pero su vida, como quiera, está segura porque está encondida con Cristo en Dios. Y Dios le da en su soberanía la libertad de vivir y muchas veces le va a dar la libertad de morir dirigiendo él cada una de estas circunstancias. El versículo 10 nos dice que el Señor vino como Salvador, como puerta, como Mesías, como Cristo a darnos vida y vida en abundancia. El ladrón lo que quiere es quitarnos lo que tenemos. Cristo viene a darnos lo que ya nosotros desde la eternidad teníamos. Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia. ¿Pero a qué se refiere esta vida en abundancia? ¿Nos enfermamos? Sí, nos enfermamos. ¿Tenemos algunas carencias o muchas carencias económicas? Sí. ¿Tenemos conflictos y problemas? Sí. Nosotros los cristianos no somos inmunes a ninguna de las circunstancias, ni escapamos a los problemas de la vida. Nosotros no tenemos inmunidad hacia los problemas. Los diplomáticos tienen inmunidad diplomática. Nosotros no tenemos inmunidad hacia ninguna de las desgracias. Cuando ocurre un atentado en un lugar probablemente mueren personas muy perversas y mueren creyentes también. No somos inmunes a esto. Entonces de qué vida abundante es que está hablando nuestro Señor. Ustedes saben que hay un mal llamado por ahí, Evangelio de la Prosperidad, que dice que todo aquel que tiene a Cristo Jesús está llamado a ser rico, a no enfermarse y a tener una vida victoriosa materialmente hablando. Pero es a eso que se refiere, y usan este texto para decir esto. Pero es a eso que se refiere el Señor. La vida abundante que Jesús ofrece no tiene que ver con riquezas materiales, sino con una vida plena en Cristo Jesús. A eso es que se refiere. Mire cómo dice Pablo a los Efesios, en Efesios capítulo 1, versículo 18. Mi oración, dice Pablo, él le está diciendo a ellos, yo oro por ustedes, estoy intercediendo por ustedes, estoy suplicando por ustedes, pero ¿por qué? Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, del llamamiento de Dios. Pablo, ¿cuáles son las riquezas de su gloria, de su herencia a los santos? Pablo ora para que los hermanos entiendan que la vida abundante que Jesús ofrece y le da a todos sus hijos es la gloria, ver la gloria del Señor, es el conocimiento de Él, es disfrutar de la vida plena, aunque nos falten las cosas más elementales para vivir, aunque estemos retorcidos por una enfermedad, aunque nuestras noches sean largas, aunque nosotros tengamos que enfrentarnos a situaciones que nosotros pensamos que estamos solos, allí la riqueza de la gracia, de la plenitud de nuestro Señor abundan en el creyente. Y podemos ser portadores de alabanzas en medio del dolor, como tulipanes en el desierto, como flores que permanecen florecientes, hermosas en medio del más inclemente clima. Allí el creyente en medio de su dolor, en medio de su angustia, puede clamar y alabar el nombre del Señor. Esa es la riqueza que nosotros tenemos. Dice Efesios capítulo 3, versículo 14, al 19, el apóstol Pablo hablando también, y hablando de por qué él ora. En este capítulo 1, versículo 18, el apóstol Pablo dice por qué él ora, y ahora vuelve y lo dice nuevamente. Note, lea conmigo, versículo 14 de Efesios 3. Por esta causa, pues, dice el apóstol Pablo, doblos mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda la familia en el cielo y en la tierra, que os conceda conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo more por fe en vuestros corazones, y que arraigados y cimentados en amor, seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo, que sobrepasa todo el conocimiento, para que sea lleno hasta la medida de toda la plenitud del Señor. En Cristo, como puerta, hay seguridad. Es el apostado allí en la entrada y la salida del redil, controlando, protegiéndonos de todo aquel que pueda dañar nuestro espíritu y nuestra relación con Él. Él es la puerta y todo lo que entra o sale, está franqueado por Él. Allí hay seguridad y allí también hay abundancia. Jesús es esa puerta. Lo segundo que nosotros veremos en este pasaje, lo encontramos en el versículo 9. Yo soy la puerta. Si alguno entra en mí, será salvo. Esa expresión, será salvo, es más común en los sinópticos. Ya les hablaba esta mañana de los sinópticos, de Mateo, Marcos y Lucas. En Mateo aparece 15 veces, será salvo. Esa expresión, en Marcos aparece 15 veces también. Y en Lucas aparece 17 veces, pero no es exclusivo de ellos. También Juan, aunque no lo usa con tanta recurrencia, aparece en el capítulo 3 del libro de Juan, versículo 17, en el 5.34, en el 11.12, en el 12.27 y en el 12.47, será salvo. Esa es la garantía que nosotros tenemos por tener a Cristo Jesús. No somos salvos por lo que nosotros podamos hacer, y eso es una doctrina fundamental. Como dice Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Por gracia, soy salvo. No es por lo que nosotros hayamos hecho. No porque nos hemos esforzado para ver si nosotros logramos la salvación. Qué triste la vida de aquella persona que yo me encontré, que me decía ser cristiana y que estaba luchando arduamente para ver si se ganaba la salvación. ¡Qué vida más miserable! Nuestras buenas obras están contaminadas por nuestra condición depravada de nacimiento. No hay nada bueno que nosotros podamos hacer que nos haga merecedores de la salvación, o que podamos impresionar a un Dios santo y poderoso para decirnos, ¡Oh, hiciste eso, te voy a salvar! Somos salvos por la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Por eso, dice aquí este pasaje, si alguno entra a mí, será salvo. ¿Cómo entra una persona? Porque buscó de Dios. Yo he escuchado muchas personas que me han dicho, yo estoy buscando de Dios. Y yo le digo, ¡Oh, qué bueno! Y comienzo a hablarle del Evangelio. Y después que le hago una invitación para que reciba el Evangelio en su vida, me dicen, ¡No, todavía no! ¿Ustedes no se han encontrado con personas que le dicen, yo a todo el que me viene hablando de Dios, yo lo escucho? Y mientras tú estás haciéndole una presentación del Evangelio, y están, ¡Ay, sí, eso es verdad! ¡Oh, sí, cómo no! ¿Quieres recibir a Cristo en tu vida? ¡No! Por poquito dicen, casi, casi. Pero por poquito, o estoy cerca, o casi, casi no es suficiente. Hay muchos casi, casi en el infierno. Bueno, decía el poeta nicaragüense, Rubén Darío, padre del modernismo, movimiento modernista, poético, latinoamericano, tenía un aforismo que más o menos ilustra eso. Decía, casi, casi me quisiste, casi, casi te he querido. Si no fuera por el casi, casi, casi me caso contigo. Y hay muchas personas que dicen, sí, casi, casi. No, o somos salvos o no somos salvos. Gloria a Dios por Jesucristo, que derramó su gracia salvadora en nosotros, y por esa obra redentora en la cruz del Calvario, nosotros tenemos salvación. Las ovejas están salvas cuando están en ese redil, cuando han pasado por esa puerta y el pastor se pone allí, como sentinela, como salvador, como pastor, como guardián de aquellas ovejas. Nuestras vidas están escondidas en Cristo, en Dios. Ya nosotros estamos en el redil, estamos seguros, estamos gozosos, estamos tranquilos. Demos gloria a Dios por eso, hermanos. Cada vez que yo pienso que mi vida está segura en Cristo Jesús, me quita una carga de encima. Ya yo sé que no son por mis méritos. Ahora, muchas personas que no entienden la gracia, malinterpretan esto y quieren atacar las doctrinas de la gracia por su falta de comprensión de la dimensión y el alcance de ellas. Martín Loyón decía, si las doctrinas de la gracia son mal interpretadas, es porque fueron bien predicadas. Hay alguien que está mal interpretando esto, es decir, bueno, ya somos salvos, podemos hacer lo que quieras. Eso quiere decir que lo prediqué bien. No entendiste, porque probablemente está pensando en una concepción del esfuerzo humano para alcanzar salvación y segundo, para mantenerla. El dueño del redil, el dueño del rebaño y el que lo guarda son la misma persona. Él es la puerta y también es el pastor. No hay pérdidas. Hay seguridad. No hay pérdidas. Hay salvación. Yo soy la puerta, el que por mí entra, será salvo. Nos salva de un infierno eterno y nos salva de vivir una vida vacía, hueca y sin propósito. Nosotros no solamente tenemos salvación, sino que tenemos un mejor entendimiento de cómo es este mundo. Y tenemos una ventaja extraordinaria sobre las personas que no tienen al Señor. ¿Sabe por qué? Porque nosotros sabemos cómo comenzó la historia y sabemos cómo va a terminar. Esa es la grande bendición. Aunque estemos pasando por momentos difíciles, esta historia para nosotros tiene un final feliz. A veces yo, cuando tengo tiempo, aunque me gusta mucho el cine y ver ciertas películas o ciertas clases de películas, no voy con frecuencia al cine, pero me siento en mi casa con mi esposa y nos ponemos a buscar alguna película. Y ella me dice, ¿qué tipo de película tú quieres ver? Yo quiero ver una película que tenga un final feliz. No me quiero deprimir. Quiero pasarla bien. Lo mismo sucede con algunas llamadas telefónicas que nosotros los pastores recibimos. A veces yo veo en un momento de mucha felicidad llamada telefónica y yo alabo y bendigo el nombre del Señor por aquel que inventó el cólera y digo, yo no voy a tomar esa llamada porque hay hermanos que son especialistas, son matagosos. Gente que de que yo veo, ya yo sé que son para alguna situación negativa, deprimente, digo, no me vas a deprimir a esta hora. Este teatro de la vida, nosotros sabemos cómo comenzó y sabemos cómo va a terminar. Y para nosotros los creyentes tienen un final feliz. Porque aún cuando morimos, pasamos de muerte a vida. Y el apóstol Pablo nos confirma que estar con Cristo es mucho mejor que estar aquí. Por eso, mis hermanos, el Señor no solamente nos salva del infierno, sino que también nos salva de vivir una vida sin sentido. Nosotros hemos sido diseñados para andar en las buenas obras que el Señor preparó de antemano para nosotros. Es un gozo estar aquí, es un gozo venir y ser instrumento del Señor, es un gozo y compartir la palabra de Dios, es un gozo y le da sentido a nuestra vida saber cómo nosotros tenemos la oportunidad que a pesar de lo decadente que está nuestro mundo, poder contribuir a dejarlo en lo que respeta a nosotros un poco mejor de cómo lo encontramos. Jesús es la puerta y en Él hay seguridad. Jesús es la puerta y en Él hay salvación. Por último, Jesús es la puerta y en Él hay libertad y entrará y saldrá. La Escritura dice Si el Hijo os libertare seréis verdaderamente libres. Tenemos libertad de conciencia. Durante los días del Imperio Romano dice un autor Meritini que los ciudadanos romanos, primero, los que comenzaron la persecución contra los cristianos no fueron los romanos. Fueron los líderes del oficialismo religioso judío. La persecución contra los cristianos comenzó en el año 64 con el incendio de Roma perpetuado y dirigido por Nerón. Se le adjudicó la culpa a los creyentes y desde el año 64 hubo diez grandes persecuciones. La última fue en el año 313 en los días de Dioclesial. Pero a pesar de que fue en el año 64 que comenzaron las persecuciones contra los creyentes se tenía cierta suspicacia contra los creyentes. Porque en la libertad que el Señor nos da nos libera no solamente de los prejuicios de la cultura sino también de la atadura de la cultura. Lo veían con suspicacia porque los creyentes decían somos libres nosotros nosotros no participamos en el teatro en la farsa romana. Somos libres nosotros no participamos del circo romano eso es denigrante. Si hay algo que la palabra de Dios entrena al creyente es a pensar. Rabi Zacarías dice que mi pueblo piense y así se llama su programa que el pueblo piense que entienda. somos libres la palabra de Dios nos da esa apertura de mente para nosotros ver el mundo como es y porque vemos el mundo como es porque conocemos a Dios. Las escamas de los ojos caen y nosotros tenemos la libertad de entrar y de salir de ir para aquí y para allá guardado por el Señor viendo la realidad como es. Jesús es la puerta y en Él hay seguridad. Hay seguridad del alma y hay vida abundante. Jesús es la puerta y en Él hay salvación. Todo el que entra a Él no es que será salvo es salvo ya porque entró obviamente Jesús está hablando de un futuro todo el que entra será salvo pero ya nosotros tenemos esa salvación porque entramos estamos seguros estamos en el rebaño con las demás ovejas estamos en el redil guardado por nuestro Señor Jesucristo el pastor que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario para que nosotros podamos vivir Él es el buen pastor y en Él hay libertad y en el rebaño y en el rebaño Gracias por ver el video